...apoyo y la colaboración de muchos ciudadanos estadounidenses que tienen claridad y saben qué es lo que está pasando en nuestro país. Yo voy a leerles este cable y vamos a discutirlo después con nuestra invitada. Noriega anuncia campaña para alertar sobre Chávez en la región. Estados Unidos buscará incrementar la concientización, entre comillas, entre los países vecinos de Venezuela acerca de los actos de desestabilización en los que está empeñado el presidente venezolano Hugo Chávez, declaró el miércoles el subsecretario de Estado, Roger Noriega. Se espera que los países de la región se unan a nosotros, dice Noriega, en la defensa de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región. Sigue Roger Noriega, no estoy diciendo que se debe aislar a Venezuela, sino que se debe preguntar con más frecuencia sobre cuáles son sus intenciones y su posición frente a grupos rebeldes. Posteriormente sigue textualmente el documento, pues, lo que Roger Noriega dijo en este comité del Senado. Dice, pese a nuestros esfuerzos de establecer una relación normal de trabajo con su gobierno, Hugo Chávez continúa manifestándose en oposición a los Estados Unidos. ¿Cuáles serán esos esfuerzos? No sabemos. Los esfuerzos de Chávez para concentrar el poder, dice Noriega, sus sospechosas relaciones con fuerzas desestabilizadoras en la región y sus planes para comprar armas son causa de la mayor preocupación para la administración Bush. Noriega dijo que la principal preocupación sobre esa compra de armas no eran las armas en sí, sino la manera en que pueden afectar la transparencia y el equilibrio de la región. Noriega indicó que hay el riesgo de que las armas viejas o nuevas puedan terminar en manos de grupos armados y que las compras inicien una guerra armamentista entre los vecinos. Noriega informó que ha estado ya en contacto con gobernantes sudamericanos y mencionó en especial al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de quien dijo ha mostrado una extraordinaria colaboración. Noriega adelantó que Estados Unidos continuará apoyando a elementos democráticos en Venezuela de modo que continúen manteniendo el espacio político que se merecen. Bueno, y termina, Eva Gólinger está aquí con nosotros. Además termina diciendo acá que apoyará elementos democráticos. No sabemos si es la misma NED, este Fondo para la Democracia, que financió a la Coordinadora Democrática y a todos aquellos grupos, a gente como Carlos Ortega, este señor que hoy o ayer apareció con los cabellos negros y bigote, ¿no? transformado como un artista de cine. Bueno, él recibió apoyo, entre otros, muchos grupos de la NED y del gobierno de George Bush, no para nada democrático, sino para dar un golpe, para hacer un paro, y para todos los que ustedes conocen que sería redundante hablarlo. Eva Gólinger, tu opinión sobre esto. Sé que tienes las declaraciones textuales de Noriega en tu poder. ¿Coinciden con este cable que acabamos de leer? Bueno, realmente el testimonio exacto del señor Noriega ha sido un poquito manipulado en ese artículo. No es que no ha dicho la mayoría de esas cosas, pero, por ejemplo, en realidad no dijo eso sobre el tema de las armas y la carrera armentista. Lo que dijo es que la Casa Blanca, o la administración de Bush, está preocupada con los planes de comprar armas. Eso sí es que está muy preocupada. Pero no dice, como dicen aquí, que pueden terminar en manos de grupos armados. Claro, lo que sí sabemos es que Noriega lo ha dicho en otras ocasiones anteriores. Parece que el periodista estaba tomando de ese momento. Lo otro es que en ninguna parte del testimonio sobre Venezuela el señor Noriega habla sobre Brasil. Aquí en el artículo hace como una indicación de que los Estados Unidos está hablando con Brasil y ha tenido una reacción, como dicen aquí, extraordinaria, una colaboración sobre el tema de Venezuela. Pero en realidad, cuando el señor Noriega habla sobre Venezuela, no menciona Brasil. Y cuando habla sobre Brasil, es en el contexto solamente de Brasil, donde sí dice que tienen relaciones, buenas relaciones, que han colaborado mucho. Y a mí me parece que en el caso de este artículo, esa manipulación es a propósito para que el pueblo y la región se alerten a pensar que Brasil y Venezuela van a tener algún conflicto. Cuando en realidad eso no es lo que está pasando y sabemos muy bien que el presidente Lula estuvo aquí hace poco y que además estuvieran reunidos hoy mismo en Uruguay. Esas son las cosas que no dijo Noriega y que, bueno, dentro de esa, como la calificó el ministro Andrés Gizarra, esa andanada mediática en los Estados Unidos, que no solo es lo que dice el gobierno, sino que los periodistas o los medios lo tergiversan y lo ponen aún peor, ¿no? Para preocupar más a su pueblo y al nuestro y a todos. Pero sí hay cosas que dijo, ¿no? Evidentemente, ahí tú tienes el párrafo subrayado y es preocupante, ¿no? Porque además ellos quieren advertirle a los vecinos de Venezuela, como si Álvaro Uribe o Luis Ignacio Lula da Silva o el presidente de Guyana o los presidentes o primeros ministros de las Islas del Caribe, no supieran qué es lo que está pasando en Venezuela, no tuvieron sus propias maneras de tener información, no conocieran al presidente Chávez. No, y lo importante y lo interesante también de estas declaraciones, justamente es porque el Departamento de Estado reaccionó en frente a las declaraciones que hizo el presidente Chávez sobre el posible plan de magnesio en su contra y lo que hizo también el ministro Andrés Gizarra sobre la campaña mediática coordinada o que podría estar coordinada con el Departamento de Estado. Es una campaña que se ha venido realizando desde el principio de este año en los medios estadounidenses, los medios más grandes, Washington Post, Washington Times, Wall Street Journal, Miami Herald, Los Angeles Times, que han venido repitiendo y reciclando las declaraciones de Noriega, de Condoleezza Rice, de otros funcionarios del Departamento de Estado, sin mostrar pruebas, por lo menos, sobre estos temas de la carrera armentista, la amenaza en la región, o sea que Chávez también, el gobierno venezolano es una amenaza a la democracia. Entonces, hace unos días, creo que fue el 22 de febrero, algo así, y el Departamento de Estado, a través de su vocero, Richard Boucher, declaró que esas declaraciones del presidente Chávez y del ministro Andrés Gizarra eran absurdos, ridículos, que ellos no estaban haciendo ninguna campaña y que no existían esos planes de magnesio. Aquí el señor Noriega, que es el encargado de todo este hemisferio, admite que hay una campaña, o sea, es como una contradicción completa, de que primero dicen que no, no, no hay ninguna campaña, hace una semana, y hoy sí están emitiendo, sí estamos haciendo campaña. Hay una contradicción. Hay una contradicción, y no es la primera vez, porque por lo menos, con lo del financiamiento a la oposición, que ha venido realizando el gobierno estadounidense a través de la NED y la USAID, algo que, por cierto, denuncié el año pasado, las primeras reacciones del Departamento de Estado eran que eso no era verdad, o sea, que no estaban financiando a la oposición. Después, poco a poco, venían admitiendo, sí, sí, pero es a través de estos fondos, y no es tanto dinero, y es así para promover la democracia. Hasta yo estaba buscando hoy, los días antes del referéndum, el señor Noriega, no solamente admite que están financiando a grupos de la oposición, sino en una red de prensa en Colombia, dice, hemos invertido mucho dinero en este proceso, porque tenemos confianza en la sociedad civil, la cual es un pilar de la democracia representativa. O sea, aquí hemos dado dinero a través de organizaciones no gubernamentales, y a través de instrumentos del Departamento de Estado. O sea, claramente, y dice, mucho dinero, así que hemos invertido mucho dinero, y que representa también una buena inversión. Claro, esto fue fecha 9 de agosto, cuando pensaban que existía la posibilidad de que la oposición iba a ganar el referéndum. Nosotros vamos a ir a una pausa, Eva, sin embargo, como te decía, y justamente lo que estás comentando, dice Noriega que continuarán apoyando a elementos democráticos. Esta afirmación por sí misma es dialéctica, entonces uno se interpreta inmediatamente que ellos apoyan elementos democráticos y que el gobierno de Venezuela no es democrático. Es dictatorial, o no sé cómo lo calificarán ellos. Pero en todo caso, yo quisiéramos tu opinión como abogada, como estadounidense, porque que sepamos que el presidente Chávez ha tenido cuatro elecciones o cinco elecciones más que el presidente Bush. El presidente Bush tiene dos, y se duda de la primera y de la segunda también que eran algunas dudas, pero el presidente Chávez, más democrático, no puede ser, aquí hay libre prensa, libre libertad de expresión, hay referéndum provocatorio. ¿A qué se refieren ellos con democráticos? ¿Pero será que es al revés la cosa? ¿Que el gobierno del presidente es democrático y que ellos están apoyando grupos de derecha o cosas así, y por el estilo? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 10 y 31 minutos. Continuamos con la doctora, la abogada Eva Gollinger. Y bueno, le preguntábamos cómo interpreta ella como estadounidense este asunto de que el gobierno de su país, que en teoría es democrático, dice que va a apoyar a los elementos democráticos en Venezuela y que los ha apoyado desde el 2001. Pero entonces, ¿qué es el gobierno del presidente Chávez que es elegido y reelegido y reelegido, que pasa por referenda, que pasa por asambleas constituyentes, por aprobación de constitución? Que bueno, que quizás no hubo en este país más respeto a los derechos humanos o más libertad de prensa en la historia que en este momento. ¿Cómo entiende Estados Unidos? Explíquenos usted cómo entiende Estados Unidos la democracia. Bueno, yo no creo que yo pueda explicar la razón de la administración Bush del por qué está declarando a Venezuela un país no democrático. Lo que sí se ha visto, y no solamente en el caso de Venezuela, pero que esa administración hoy en día en Washington está redefiniendo los estándares de qué es la democracia. Y realmente no es lógico, porque no es que... Ellos, por cierto, hay una lista como de siete asuntos distintos que forman parte de este nuevo estándar de la democracia. Lo que pasa es que uno lo podría ver con una vista y decir, claro, por supuesto, Venezuela cumple con eso. Y por otro lado, como lo está viendo Washington, que no tiene lógico, dicen que, bueno, no cumple, que aquí no hay... Ellos insisten en que aquí hay amenaza a la libertad de expresión. Cuando yo por lo menos diría que más bien es en Estados Unidos donde hay una amenaza a la libertad de expresión, donde están pagando al periodista, no solamente para promover la política del presidente Bush, que eso es una violación de la libertad de expresión, pero además pagan periodistas, como fue el caso de un señor, para preguntar, pregunta complaciente al presidente Bush en la red de prensa. Eso también es una violación de la libertad de expresión. Con dinero de los contribuyentes. De que paguen la gente. Con dinero tuyo. Con dinero del pueblo estadounidense de hacer una farsa, básicamente, en una red de prensa con el presidente Bush para no ponerle en una posición difícil donde ya no puede responder. O sea, ahí están violando una libertad abierta de expresión y de prensa. O sea, están limitando y cambiando el escenario de que es aceptable preguntar incluso al presidente en una red de prensa. Ahora, pero además, Eva, y tú esta investigación la llevaste adelante, el gobierno del presidente Bush, a través de la NED y del USAID, apoyó, como te decimos, a los golpistas el 11 de abril, apoyó al paro petrolero, el intento de golpe petrolero, apoyó, bueno, cuando las guarimbas hace un año. De manera que elementos democráticos, es que yo no termino de entender, a lo mejor, si Estados Unidos logra decir cuáles son los elementos democráticos y no democráticos de la oposición, es muy exitoso. Pero, de verdad, o sea, es incomprensible el planteamiento. O sea, para nosotros nos cuesta mucho y sé que para un brasilero, un uruguayo, un argentino, tampoco entienden esta posición. Así, ¿qué puede lograr Estados Unidos? Diciéndole, además así titura al caldo, ¿no? Noriega anuncia campaña para alertar sobre Chávez en la región. ¿Qué puede lograr Noriega yendo a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a cualquier país, y decirles, no, Chávez no es democrático, es una dictadura, cuando esos señores tienen embajadores acá, esos señores visitan el país y saben perfectamente cuál es la situación venezolana? Bueno, esa posición tiene mucha lógica. Al mismo tiempo, la historia de la política estadounidense demuestra que ellos han tenido éxito con esta campaña. Así fue el caso en los años 80 en Nicaragua. Hicieron exactamente lo mismo en contra de los salinistas. Por cierto, varios miembros del gobierno, presidente Bush, estaban en los 80 en Centroamérica, en puestos de poder muy interesantes en la intervención de Estados Unidos en la región. Es que es el mismo equipo, exactamente, casi exactamente. Está más viejo. El equipo experto en manejar este tipo de operaciones y también lo que se llama el conflicto de baja intensidad, que fue lo que hicieron en los años 80 a través de la propaganda negra, a través de campañas sucias, mediáticas, no solamente propaganda negra que es pagando periodistas para publicar artículos a favor de la política estadounidense y en contra del gobierno, que en ese caso era sandinista. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo con el gobierno del presidente Chávez. También utilizando la NED, la USAID, para financiar los movimientos de la oposición noriega. Por cierto, este mismo que está declarando hoy sobre la campaña fue el jefe de la USAID, que es la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, que maneja una oficina aquí de transición que se llama con más de 5 millones de dólares al año para financiar estos sectores. Esa oficina que la abrieron después del golpe. Esa oficina aquí en Venezuela la abrieron en junio del 2002, después del golpe cuando no había razón por un gobierno para una oficina de transición. Pero noriega estuvo al frente de esa oficina de la USAID en Centroamérica en la época de los 80 y fue él directamente que estuvo al frente de entregar y filtrar los fondos de esta entidad estadounidense que es del Departamento de Estado a los contrarrevolucionarios en Nicaragua, que eran grupos armados, que no eran grupos democráticos tampoco. Y también, bueno, Otto Wright que manejaba una oficina de diplomacia pública que era solamente para las operaciones de propaganda negra y de también lo que se llama la PSIOPS, operaciones psicológicas. O sea, incluso en su oficina allá que manejaba en Centroamérica ellos empleaban militares especializados en las operaciones psicológicas. Era un asunto bastante serio y por esa razón el Congreso estadounidense en el año 87 descubrió todas esas tácticas ilegales porque es ilegal utilizar la propaganda negra porque además estaban publicando los artículos en los Estados Unidos y eso también es como un paralelo de lo que está pasando hoy. Por lo menos un cable de esa época del año 85 sobre las operaciones que realizaban dice explícitamente que utilizaban el Wall Street Journal el Washington Post el New York Times el Newsweek los noticieros estadounidenses para publicar su mensaje promover su política esto es un patrón es un patrón es un manual para un golpe de estado para derrocar un gobierno que vimos en el golpe de estado aquí que era como una repetición de Chile de otros lugares y aquí lo vemos con la propaganda negra con esta campaña por lo menos además en el caso de lo que dijo Noriega hoy Noriega fue la persona en frente de toda la campaña en contra del presidente de Haití Aristide incluso él hizo todo lo posible para para que en la OEA en la organización de estados americanos lo sacaran a Haití o sea como Haití como estado de excluirlo completamente de la OEA y vemos algo parecido pasando hoy en día con el caso venezolano que a través de la OEA incluso el señor Noriega lo ha dicho están haciendo lo posible en la OEA para aislar a Venezuela para quienes vimos lo que ocurrió en Haití hace un año como un descarado golpe de estado apoyado por fuerzas extranjeras apoyado por los Estados Unidos podemos decir que este señor es un golpista y entonces sería también un golpista en el caso venezolano prácticamente se podría decir al mismo tiempo hay muchos que están frente del gobierno de los Estados Unidos hoy en día que han estado o sea que han participado en operaciones que uno no clasificaría como legales como fue el caso de Negroponte que está ahora el nuevo director de la inteligencia nacional que va a estar encargado de todas las agencias de inteligencia en los Estados Unidos él estuvo involucrado en el escándalo de lo que se llamaba Irán Contra cuando el Congreso estadounidense negaba fondos para financiar los Contra en Nicaragua el gobierno de Reagan vendió armas a Irán para poder financiar a los Contra y Negroponte tuvo un pacto muy grande en eso muy grande además Irán siendo un gobierno mal visto por los Estados Unidos y el otro que está en una posición ahora que además ha pronunciado en contra de Venezuela es el nuevo director de la CIA Porter Goss es un exoficial de la CIA bueno en estos últimos como 16 18 años ha sido un congresista en el estado de Florida donde tiene vínculo muy cercano a la comunidad anticastrista a la comunidad cubana americana pero en los años 60 a principios de los 60 el señor Porter Goss fue parte de lo que llamaban la operación 40 que fue el sector de la CIA que realmente fue una operación un equipo de asesinato que realizaron todas las primeras acciones en contra de Cuba porque eso fue apenas que había vencido triunfado la revolución cubana y cuando la CIA y el gobierno estadounidense comenzó a tomar acciones fuertes en contra de ello este señor hoy en día manejando la CIA estuvo en un equipo que realizaba asesinatos o sea cosa que uno bajo la ley clasificaría como ilegal antiética en ese contexto el alerta que lanzó el presidente estaba sobre la posibilidad de un magnicidio en su contra y él responsabiliza directamente al gobierno de George Bush si eso ocurriera es posible se ha visto presidente antes eso ha sido una parte de la política de los Estados Unidos durante muchos años y no solamente en América Latina pero por supuesto que existe esa posibilidad al mismo tiempo yo creo que es más bien una estrategia muy compleja donde están intentando por muchos lados distintos como la OEA como esta declaración de la campaña mediática al mismo tiempo hace unas semanas el propio presidente Bush pidió en el nuevo presupuesto para el año 2006 26.8 millones de dólares para los países de Bolivia Brasil, Ecuador Paraguay Perú y Venezuela no define cuánto va para cada país pero sí dice aquí que en el caso específico de Venezuela Bush propone destinar los fondos al apoyo a los esfuerzos de formación de partidos políticos y de los programas de desarrollo de la democracia por organizaciones no gubernamentales quiero aclarar algo que bajo la ley de los Estados Unidos ningún organismo del gobierno ni la NED que es el Fondo Nacional para la Democracia que pretende ser no gubernamental tiene bajo su propia ley no pueden financiar partidos políticos en el exterior aquí el presidente Bush lo dice claramente de formar partidos políticos en Venezuela eso es un delito entonces bueno ya le corresponderá a los abogados estadounidenses y yo conozco alguna que podría demandar al presidente Bush y a su gobierno pero vamos a hacer la pausa de regreso vamos a continuar les doy el número telefónico el número de contacto telefónico 239-9043 código 022 aquí en Caracas vamos a la pausa ya regresamos ¿qué cantidad de otros frentes que uno hasta desconoce de inteligencia la CIA etcétera ¿qué resultado les da esto? ¿cómo evalúas tu relaciones diplomáticas en este momento? yo creo que la situación está bastante difícil al mismo tiempo por lo menos por el lado diplomático entre los embajadores se ha podido mantener una relación respetuosa ahora cuando estos señores como Noriega como la propia secretaria de Estado se pronuncian sobre Venezuela de una manera son críticos además personales en contra del presidente Chávez ahí me parece que están pasando de lo diplomático por supuesto y bueno el presidente Chávez lo hace también también eso lleva las relaciones a otro nivel al mismo tiempo el discurso del canciller Alí Rodríguez Rodríguez ante la OEA fue bastante respetuoso y diplomático entonces en el área de la diplomacia las relaciones siguen más o menos iguales pero es muy difícil para por lo menos lo que dice Noriega hoy de que los Estados Unidos ha hecho todo lo posible para mantener establecer buenas relaciones con Venezuela eso es como si estuviera viviendo en otro planeta porque si uno se pone a ver la realidad desde que el presidente Chávez está allá hasta aquí en la presidencia el gobierno de Washington ha hecho todo lo posible para desacreditar su gobierno desacreditar su persona financiar toda su oposición incluso fortalecerlo hacerlo crecer dándole millones y millones de dólares y a cada instante declarando sobre todo lo que puedan en contra del presidente Chávez pintar una imagen de como si fuera colaborando con terroristas abusando de los derechos humanos se han cambiado incluso la semántica de que es una democracia de referir a Venezuela como una democracia autoritaria algo que es una contradicción sí entonces yo creo que de repente de ningún lado se ha hecho lo mejor para tener buenas relaciones pero es totalmente falso decir que los Estados Unidos han venido haciendo lo posible para tener buenas relaciones con Venezuela porque de un comienzo han hecho todo lo contrario para hacer lo posible para que Chávez salga de su mandato como presidente antes de terminar o sea incluso que financiaran referéndum revocatorio que de repente fue un proceso constitucional pero un gobierno extranjero no tenía que estar financiando ese proceso ahora Eva ¿cuál es el trasfondo? ¿cuál es lo que mueve Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos a tratar de abortar este proceso democrático a la revolución bolivariana ¿a qué le temen los Estados Unidos? sería difícil no mencionar que lo que más teman por un lado no necesariamente lo que más teman pero es su suministro de petróleo porque Venezuela es el país más cercano que suministra un porcentaje muy alto de petróleo de los Estados Unidos al mismo tiempo no se ha visto en ningún momento que está el presidente Chávez que ha bajado la producción y el suministro a Estados Unidos sino cuando hubo el paro petrolero y no fue culpa del gobierno sino de la oposición financiada por el gobierno de los Estados Unidos entonces en ese sentido lo que se podría decir al mismo tiempo es que el modelo que está presentando el proceso venezolano el proceso bolivariano que es un modelo más como interesado en promover los intereses sociales de invertir en el pueblo de que el gobierno tenga las necesidades de la sociedad como prioritario en lugar del capital o sea las ganancias que pueden obtener eso es una amenaza del modelo del capitalismo que promueve el gobierno de los Estados Unidos en todo el mundo porque ellos han venido durante muchos años más de cuarenta y pico años haciendo lo posible para destruir el modelo cubano que es otro modelo que es lo venezolano ahora surge otro modelo que amenaza aún más porque está incorporando incluso como ciertos aspectos del modelo estadounidense no necesariamente el modelo estadounidense pero utilizando la democracia y el capitalismo porque aquí hay capitalismo pero buscando como una alternativa a eso que toma en cuenta todas las necesidades de la sociedad y hace esa inversión existe esa amenaza también está por supuesto la tremenda inversión que tiene Estados Unidos en Colombia un país vecino que para ellos no es manejable tener un país al lado con una política totalmente distinta que uno donde ellos tienen billones de dólares invertidos y donde también están intentando descubrir y como se dice como establecer una industria petrolera porque lo están desarrollando allá en Colombia también los Estados Unidos el gobierno estadounidense hay muchas razones por las cuales un gobierno como el gobierno del presidente Chávez esté en contra de la política que quieren los Estados Unidos para esta región además ellos quieren con el alca todas esas cosas quieren países complacientes subservientes a la doctrina Monroe sí y Venezuela por supuesto no es nada complaciente el presidente Chávez ha hecho esto muy claro de que aquí en Venezuela y a lo mejor en otros países en Sudamérica que se ven desarrollando más una política parecida no van a ser países subservientes a los Estados Unidos ahora antes de la invasión a Panamá por ejemplo hubo una andanada una batalla mediática en contra de Panamá de su gobierno que no hay que analizar el gobierno sino que se dio la invasión mediática y la invasión física en el caso de Irak también bueno Hussein quizás hay otros presidentes en el mundo árabe que son tan dictadores como Hussein pero Estados Unidos a través de los medios de comunicación colocó a Hussein prácticamente como Satán como el diablo y luego lo invadieron vemos una también arremetida mediática contra Venezuela esto significa que esto es una señal de que viene una intervención más palpable de que puede haber hasta una invasión en nuestro país bueno eso es una pregunta difícil porque al mismo tiempo una invasión como la que hubo en Irak pasó por un proceso de muchos años incluso en el caso de Irak en particular ya existían bastantes resoluciones ante la ONU las Naciones Unidas sobre el tema de Irak que ellos no estaban cumpliendo con ciertas cosas ya al momento de la invasión y además el Congreso de los Estados Unidos tuvo que aprobar esa guerra en Irak entonces así constitucionalmente los Estados Unidos es el Congreso Senado y la Casa de Diputadas que tienen que aprobar la guerra o sea ellos declaran la guerra y el presidente lo ejecuta en el caso de la guerra contra el terrorismo porque lo de Irak fue parte de eso pero además tuvieron que declarar cosas distintas para Irak eso o sea lo que declararon después del 11 de septiembre dentro del marco de la guerra contra el terrorismo si declaran a un país como un país complaciente colaborador con el terrorismo que da refugios a grupos terroristas ellos pueden aplicar mucho de lo que les permite constitucionalmente intervenciones sanciones o sea muchas cosas distintas que hay una lista de cosas elaboradas tratar de aislar en el caso venezolano yo veo eso como una posibilidad aunque es una posibilidad alejana no en este momento veo que eso va a pasar al mismo tiempo el director el nuevo director de la CIA Porter Goss dijo que la FARC es la amenaza más potente en esta región casi poniéndolo en la misma categoría como Al Qaeda sino en la en el hemisferio occidental se si se ve la historia durante bueno la historia recién de los últimos años los Estados Unidos han venido con una campaña mediática y política de vincular a la FARC con el gobierno de Chávez si eso ya está puesto todo el caso grande y no y además hay informes de inteligencia que yo obtuve a través de las solicitudes esto revela a lo que se refiere Noriega hoy y con la FARC ellos venían desarrollando esos informes de inteligencia de hace muchos años intentando probar esos vínculos entre Chávez y la FARC y claro lo de Granda lo prueba más para ellos esa es una prueba más entonces yo diría que si o sea que lo que podrían hacer es como aumentar la posibilidad de incluir a Venezuela dentro de esa lista de países que están dando refugio a terroristas ahora esperamos que eso no pase y además esperamos que los otros países de la región no van a permitir que eso pase porque eso significa un nivel muy alto de conflicto para esta región y además de que la OEA tendría que tomar una posición en ese sentido claro hay que ver qué pasa con las elecciones en la OEA con el nuevo secretario general hay que ver esos cambios porque los Estados Unidos están haciendo una campaña muy fuerte para que gane su candidato que es el candidato de El Salvador Flores pareciera que más allá del secretario general en la OEA la correlación de fuerzas no es favorable para una condena a Venezuela por ejemplo sería muy difícil muy difícil al mismo tiempo como en el caso de Irak se ha visto que los Estados Unidos en un momento desesperado o así en última instancia interviene igual unilateralmente claro que el costo político de una invasión a Venezuela sería terrible sería un gran error yo creo que más bien lo que están haciendo es intentando desacreditar al presidente Chávez y financiar con millones y millones y millones de dólares cualquier candidato de partido que puede enfrentar a Chávez en las elecciones en el 2006 mientras tanto fomenta más conflicto en el país y esta idea de poner a pelear como lo hicieron en el caso de Uribe en el caso Granda cuando el embajador de Estados Unidos en Bogotá inmediatamente apoyó esa posición colombiana que en principio fue muy muy restrictiva trataron de poner a pelear de desestabilizar esas relaciones bilaterales y resulta que entre quienes la estabilizaron estuvo Fidel Castro que ha sido condenado por ellos como desestabilizador toda la vida ¿por qué tratan de poner y ahorita este cable también que trata de poner a pelear a Venezuela con Brasil ¿cuál es la intención si como te decía esos países tienen su propia fuente de su propia información sus embajadores su inteligencia y todo lo que tengan que tener bueno porque están intentando fomentar conflicto regional para algún día lograr que atravese la OEA como bien lo dice el señor Noriega que están presionando y buscando apoyo en la región los Estados Unidos para que un país porque en este momento no hay ningún país ni Colombia que ha apoyado la posición de los Estados Unidos en contra de Venezuela así es ninguno ninguno lo ha apoyado pero como el señor Noriega lo ha retirado no sé cuántas veces pero en el último año cada vez casi que habla reitera esa declaración estamos buscando apoyo con los países vecinos estamos buscando apoyo con los países vecinos para que ellos tomen la misma posición y ni siquiera han podido con Colombia no lo han podido hacer aún pero vemos que ellos siguen intentando vamos a hacer la pausa al regreso tenemos las llamadas del público y les adelanto que vamos a estar con el profesor Omar Hurtado candidato a rector de la UPEL de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador después de que tengamos Aragón ya vamos a la pausa y ya regresamos Bien, a las 11 en punto último segmento con Eva Golinger vamos a leer las llamadas del público después vamos a estar con el profesor Omar Hurtado candidato a rector de la UPEL vamos a leer las llamadas Eva y le das la respuesta rápida Luis Cadenas de Caracas bueno, le mando un piropo a Eva dice que eres muy linda y que gracias por estar con Venezuela Edgar Reverón desde La Vega dice yo voté por el presidente Chávez pero considero que a veces no me siento tan seguro de creer en este proceso Daisy Fuentes de Santa Mónica la mayoría de los venezolanos sabe que hay que cuidarse del gobierno de Estados Unidos y no del presidente Chávez pero Estados Unidos no cree eso sino que creen que hay que cuidarse del presidente Chávez aquí y no solo aquí sino en la región en toda América Latina bueno, eso es lo que han dicho Wanda Vargas de los Ruices ¿está usted al tanto de los envíos que están haciendo a través de la Embajada de Estados Unidos una ONG para penetrar en los barrios para cambiar la mentalidad de la gente? no estoy segura exactamente de que se está refiriendo pero hay ONG que financiadas por la NED o por el USAID que trabajan en los barrios ese tipo de cosas si hay si hay usted tiene pruebas de eso si tengo Raúl Salazar de Valera estaría usted dispuesta a cuidar un pollito tan indefenso como yo Mauro desde Katia a mi no me preocupa la actitud de los Estados Unidos me preocuparía si Estados Unidos estuviese de acuerdo con este gobierno revolucionario fíjese le mando a la gente de la oposición que es importante Mercedes Gómez desde Caracas pienso que el presidente Chávez debería hacer una prueba y mandar un diccionario a Roja Noriega para que pueda conocer el significado de la palabra democracia por cierto que el discurso del canciller en la OEA la primera parte él hace las denuncias sobre la posibilidad de un magnicidio contra el presidente Chávez y toda la intervención mediática pero la primera parte la mayoría del discurso es una interpretación venezolana de la democracia sustentada en los valores democráticos universales y en la particularidad de Venezuela y sería recomendable que todos los venezolanos y que incluso por qué no el presidente Bush y los estadounidenses se lean este discurso para que entiendan porque si uno lo lee uno sabe claramente que todos los sistemas democráticos comparten unos valores universales pero cada país tiene su particularidad eso es cierto Frank desde Margarita soy norteamericano y tengo 8 años viviendo en Venezuela y apoyo este proceso revolucionario gracias compatriota doctora Eva gracias Hugo Calcaño desde San Antonio ¿a cuántos presidentes del mundo el gobierno de Estados Unidos ha mandado a matar? ¿podría decirme los nombres? no, pero más de lo que se puede contar en una mano Manuel Arias desde Punta Cardón ¿podría indicarnos algún correo donde podamos contactarla? correo electrónico sí, el correo es minombre arroba hotmail.com evagollinger arroba hotmail.com Julián desde el Paraíso ¿existe en Estados Unidos una ley que impide aportes del extranjero para intervenir en la política de los Estados Unidos? ¿puede decirnos cuál es esa ley? sí existe bueno, hay varias leyes diferentes pero en ese caso sería la ley de elecciones federales que prohíbe cualquier financiamiento a campaña política de partidos políticos en los Estados Unidos de un gobierno extranjero pero Estados Unidos financia a partidos políticos y organizaciones políticas en otros países eso es cierto así que lo que es ilegal en Estados Unidos ellos lo hacen en otros países sí su ley de San Félix ¿cuál sería el interés de Bush de que el presidente Chávez salga de Miraflores? de poner un gobierno más complaciente con Washington porque ya en este instante hay un gobierno que está intentando desarrollar su propia economía su propio poder que es un cambio de lo que se ha habido aquí antes es un gobierno además que no está siguiendo la política de Washington bueno, incluso hay pruebas el día y medio que estuvo Carmona en el poder se prometió envíos de petróleo a más barato a Estados Unidos crédito dinero del Fondo Monetario para Venezuela ya en esas 48 horas un gobierno complaciente para Washington que reconocieron además y incluso ese documento que yo he obtenido desde el gobierno de los Estados Unidos muestran que desde mucho meses antes estaban promocionando a Carmona como el candidato para la presidencia eso era la persona que ellos querían porque ellos estaban asegurados como bien detallaban los documentos de que él ha aprobado que promueve los intereses comerciales de los Estados Unidos eso es el candidato que ellos quieren para la presidencia de Venezuela qué casualidad Nixon Araujo desde el Valle y es la última llamada qué consecuencias traería si Venezuela retira al embajador venezolano en Estados Unidos eso sería una ruptura en relaciones diplomáticas y Estados Unidos haría lo mismo en ese caso una eventual ruptura que ojalá bilateralmente puedan entenderse y en el ámbito de la OEA traería consecuencias en lo energético en lo comercial eso tendría que ver el gobierno venezolano se supone que hay relaciones comerciales que realmente no deben tener nada que ver con con las relaciones diplomáticas pero en el caso tendría que eso es una decisión del gobierno venezolano yo no puedo comentar sobre eso lo que sí puedo decir es que yo creo que sería un error muy grave romper las relaciones entre los dos países porque además de ser países que que tienen una relación comercial con el petróleo son dos países con muchos intercambios culturales sociales muchos venezolanos que viven allá estadounidenses que viven aquí hay intercambios de turismo eso todo cambiaría con una ruptura de relaciones no es algo necesario a veces yo veo esas declaraciones de los voceros del departamento de estado y pienso que si si dejaran en paz un poquito a este gobierno todo mejoraría porque el presidente chávez reacciona cuando hay declaraciones en su contra que es lógico no debería quedarse callado y si si dejan si uno se pone a ver además quien lo comenzó no es que yo quiero decir quien lo comenzó pero fue el gobierno de los estados unidos que comenzó el gobierno de bush que es el gobierno de los estados unidos con clinton también coincidieron un momento pero no hubo bueno pero menos hubo como cierto nivel de respeto parecía wait and see esperar y ver no tenía una relación abiertamente así hostil como es en este instante pero se ve el presidente bush y su administración es hostil con muchos países del mundo incluso países que son considerados amigos simplemente son muy defensivos y como puede y esta pregunta se la hicimos al ministro consejero de la embajada de estados unidos en caracas a quien le volvemos a hacer la invitación traiga pero eso sí traiga las pruebas si nos va a hablar de apoyo a los terroristas y este tipo de cosas con pruebas perfecto como puede esta unión justificar tener malas relaciones con venezuela porque es un país que no es democrático y tener buenas relaciones con muchos aliados de ellos que son países dictatoriales desde todo punto de vista yo diría que es además de la amenaza que presenta el modelo bolivariano que como lo llamaba el señor Noam Chomsky la amenaza del buen ejemplo que es lo que se está pasando aquí simplemente y eso de repente un poquito sea franca no sé pero no les gusta Chávez no les gusta personalmente le cae mal entonces creo que es algo personal yo creo que es algo personal como ha habido con Fidel Castro durante más de 45 años le cae mal entonces ellos no pueden trabajar con Chávez y quieren que se vaya si están haciendo todo lo posible aunque aquí hay un proceso democrático que se está realizando no lo están respetando si ese fuera el criterio yo creo que la inmensa mayoría de los países del mundo les cae mal al presidente Bush y sin embargo es el presidente de los Estados Unidos bueno Eva muchas gracias por haber estado con nosotros sabemos que estás por publicar un libro con toda la investigación que hiciste en Venezuela precisamente este financiamiento del gobierno de la oposición cuando lo tengas estás invitada al programa para que hablemos de tu libro gracias muchas gracias vamos a la pausa regreso estamos con el profesor Omar Hurtado candidato a rector de la UPEL Venezuela como una fuerza negativa en la región negativa en términos de su efecto en los vecinos de la UPEL 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 Gracias por ver el video